En Salvados por la Tele nos hemos infiltrado en un programa de máxima audiencia. ¿Pero cuál? Haremos un experimento con un concursante de OT de la edición del 2003. Yo te invito hoy a irte a la cola de la gala de esta tarde de Operación Triunfo y a ver si la gente reconoce al José que estuvo en Operación Triunfo 3. ¿Reconocerán los fans de OT a José? ¿O se confirmará que la fama es efímera? ¿No conocéis a este señor? ¡José de OT! Hacemos zapping con un escritor y acabamos hablando de psicofonías vegetales. Aquí hay unas plantas especiales que no consigo identificar. Más o menos las psicofonías salen de por aquí. Salimos a la calle a un barrio donde no está pasando nada. ¿Saltará la noticia? Algo está pasando. ¿Y de qué? No sé si es visión o es realidad. Andreu Buenafuente nos lanza un reto muy complicado. Yo creo que el reto sería sorprender al propio follonero. Recogemos el reto de Andreu. Grabamos al follonero sin que se entere y lo enviamos a entrevistar a un personaje absurdo. Se lo tragará o descubrirá el engaño. ¿Tú te crees que es creíble que yo vengo a comprar un pollo al as? ¿Y me estás tomando nota y me dices que tú has inventado un audímetro? Sí, ¿por qué no? Y haremos unas risas con Nieves Herrero en la entrevista en profundidad. Cuando Hermida estornudaba, ¿qué decíais? ¿Jesús? Salvados por la tele, un programa para volverse loco. Hay gente que está empilado, ¿sabe lo que te digo? Muy bien. Es este, es este, el programa. El lunes. El lunes, el lunes. El lunes. Me la han colado hasta a mí. ¿Es verdad? Sí, sí, me la han colado doblada, además, buena fuente, me la ha colado. A mí también. A ti también, ¿no? Que estás aquí currando. Sí, sí, sí. Pero estás bien, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿Te han revisado el contrato? No, bueno, lo han revisado y han dicho que el papel ya era del gramaje que tenía que ser y ya está. Y se ha quedado igual. Se ha quedado en eso. Es habitual, ¿eh? Es tradición de la casa. O sea, pero no pasa nada. ¿Y qué más? No sé, hazme algo gracioso. Es que tengo que llenar. La gente en su casa está esperando reír. Te traía un invitado. ¿Vas a tener un invitado? Sí, sí, un invitado solo para ti, para este programa. Pero no es más... Un invitado de relumbrón. ¿No es más promo tuyo? ¿Eh? No es más promo tuya. No, hombre, cómo va a ser más promo mío. Es un invitado para tu programa. ¿Quién es? Lo presento, me dejas que lo presente. Venga. ¿Cómo se hace? Es que yo no soy... Yo tampoco te creas que lo se hace muy bien. Yo digo el nombre y entras. Sí, vamos, que tú no has estado aquí nunca antes. No, pero no he presentado nunca a un invitado, macho. Decídame que sí. Hoy nos visita una persona que se dio a conocer en la televisión con frases... Venga, va, más ritmo. Con frases como... ¡Placa, placa! Y me das más asco que un pelopolla en un plato de sopa. Con todos ustedes, Carlos Navarro, el Yoja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre, mucho gusto! ¡Carlos Navarro! ¡Me encantado! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pedazo de entrevista! ¡Pedazo de entrevista! ¡Pedazo de entrevista, macho! ¡Esto de Belfiche! ¡Ya te digo, por lo menos! Es lo que hay. Sí, sí, esto del polígono, por lo menos. ¡Qué bien! ¡Pedazo de entrevista que le voy a hacer! Antonio Orozco. Bueno, ya te he dicho que el lunes, día 14, a las 10 y cuarto, pones salvados. Porque en la tele hay el 50% en marketing y el otro 50% mentira. Y luego está salvados. Ya. Bueno, pero eso me lo ha dicho él. ¿Puedo hacer una pregunta? Ahora ya estamos de promoción del programa. Oye, me han dicho que tú eras el sobrino de Buenafuente, pero visto así, Buenafuente es el más guapo de la familia. ¿Cómo es? Imagínate cómo ha estado la familia, para que sea el más guapo. Venga, empiézale tú la entrevista y luego sigo yo. ¿Te hago yo una pregunta? Sí, sí, sí. Carlos, hace tiempo que no te vemos por las televisiones de ámbito nacional. Ya verás. ¿Cuáles son tus proyectos televisivos? Pues, bueno, pues entonces me repito otra vez. Lo último que he hecho ha sido contigo. Ya se te has olvidado, te has cambiado de camello o algo. Si lo último lo hicimos, punto. El lunes a las 10 y cuarto, el lunes 14, a salvados. Ahí, eso es lo último que he hecho. Muchas gracias, Carlos Navarro. Yo no puedo hacer más. Un vídeo. Pero tío, tú tienes un morro que te lo pisas, ¿no? Hombre, pero ¿te parece poco la entrevista? Yo le quería preguntar, que este tío tiene frases buenísimas. Este tío le dijo un día, se peleaba con uno que era más pequeño que él, y le dijo, contigo eres tan pequeño que va de más chantante que darte la vuelta. Y este tío me lo has arrebatado. Colloneros, el lunes, salvados por la tele. Gracias. A publicidad, nos vemos enseguida. Venga, vámonos.